Muy buena gente cómo andan hoy lo que voy a estar haciendo es tirarle un primer una impresión a la puerta acá lo tengo este que voy a estar usando dentro todavía en la línea trimas ya que la masilla me da un buen resultado voy a estar usando este primer bueno hablando un poquito de este primer todos me dijeron usa 2k, usa 2k, usa 2k, usa 2k se cansaron de decirme que use 2k fui a averiguar los precios de 3 a 5 veces más caro el 2k que el 1k la principal diferencia que según tengo yo entendido es que este para endurecerse evapora gases digamos tiene una base diluyente evapora los gases o sea evapora la base y queda el material duro en cambio en el 2k para endurecerse utiliza un catalizador lo que genera que el primer en sí sea tengan una dureza diferente y sea más resistente en definitiva completamente mejor el 2k que el 1k pero bueno el precio también es diferente voy a mostrar bien la latita para que se vea bien primer 1k altos sólidos gris de trimas ese es el que voy a usar la idea en este vídeo es pintar el baúl y la puerta lo que quiero ver es que este producto no me cause ningún efecto adverso por decirlo de alguna manera en lo que es el antióxido que tengo acá en el baúl y el wash primer que tengo en la puerta quiero ver que sea compatible que no se me ampolle que no se me arrugue que no pase nada raro y recién ahí le voy a terminar de dar el primer a todo el auto y en segundo lugar me dijeron que no elige como venía lijando sino que agarre un taco de madera lo más recto posible y elige con el taco es lo que por ejemplo acá entre acá y acá llegué a la chapa y acá no toque lo que quiere decir que acá me faltó masilla lo mismo me pasó acá elige esta parte y dije acá la puerta y esta parte no se tocó así que tengo que volver a rellenar ahí un poquito y bueno y abajo ni hablar está se ve derechito pero le falta con este taco le estuve dando así que lo que voy a hacer ahora es darle una masilla más bien suavecita bien chiquita donde haga falta por ejemplo entre esta parte así acá así y después darle una última lijada y ya darle el primer como queda pues tampoco tengo mucha masilla digamos bueno acá ya saqué el fiat 600 para afuera del taller para tener más espacio y trabajar más cómodo tengo la puerta ya la voy a taquear un poquito más para darle un poco más de nivel antes de darle una última masillada y al capó lo tengo que lijar porque le puse la impresión antióxido de ésta y fue hace mucho tiempo así que le voy a pegar una lijada así se abren los poros y queda queda lista para tirarle el primer encima y creo que ahí necesita un poquito más de masilla mirá el quilombo que tengo en el taller no puedo hacer un solo trabajo sin que se me ensucie todo mirá como tengo la mesa de trabajo que me la había armado específicamente para no tener todo así desordenado y mirá como tengo todo desastre pero bueno después de este vídeo seguramente voy a ordenar un poquito el taller acomodar allá a todas las cositas porque quiero empezar a hacer algunas otras cositas diferentes acá así que bueno vamos a estar ordenando un poquito bueno vamos a taquear un poquito más la puerta esta esta es la lija mirá como queda esto es porque es una lija al agua va me dijeron que la lija al agua cuando la usas para lijar en seco le pasa esto pero bueno te pillo y listo a seguir lijando a seguir Gracias por ver el video. Bueno, ahí ya me preparé un poquito de masilla en dos patadas porque ya soy re pro preparando masilla, así que vamos a masillar un poquito ahí el capó y la puerta. Bueno, ya estamos con esto. Le pasé recién una estopa con thinner para sacarle todo el polvillo de la lijada que le pegué. La puerta también está. Del otro lado estaba medio la pintura así nomás. Le pegué una lijadita nomás para sacarle el brillo porque lo único que tengo que pintar son, digamos, todo el marco tengo que pintar. Ahí, todo por ahí, todo por ahí, todo por ahí. Esta parte no la voy a pintar porque, bueno, ahí va el panel de la puerta, la madera esa que tapa, así que no pasa nada con eso. Así que, bueno, voy a prender el compresor. Tengo que llegar hasta allá, saltar toda esta basura así y prender el compresor. Y me voy a ir a la página de Sinteplast a ver cómo se aplica esto porque no tiene ninguna especificación técnica en ningún lado de la lata. Así que me voy a ir a la página de Sinteplast y ver cómo se aplica. Bueno, acá encontré la ficha técnica del primer este. Un volumen de primer por un volumen de thinner, dice, en la dilución. Así que vamos a darle masa con eso. A ver qué pasa. Bueno, un volumen de primer por un volumen de thinner. A ver. Ah, mirá lo que me conseguí. Me conseguí estos filtritos que son para la pistolita. Le voy a estar usando eso ahora. Calculo que esto no necesita que lo bata, pero por las dudas le voy a meter un alambre a ver si en el fondo no tenga nada duro. Tiene un olor a mierda esto. Tremendo. No, se ve que está bastante bien, bastante bien, bastante bien, bien polentoso esto. Lo voy a dejar así nomás. Bueno, a ver, uno por uno. Vamos a hacer esta cagada. Uh, voy a volcar todo acá. A ver, voy a hacer así, así no mancho al lado. Qué puntería, eh. Justo en el 2. Si eso no es puntería, no sé qué, eh. Justo en el 2. No, vamos a hacer una pausa acá. ¿Sabés cómo servir esto? Sin que se vuelque todo. Dejámelos en los comentarios porque... Mirá lo que me enchaste, dice. Bueno, vamos a hacer acá. Bueno, vamos a hacer acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tuve un inconveniente recién. Vamos a tapar esto para que no pierda nada ni se evapore. No me había dado cuenta yo. La otra vuelta se me cayó la pistola cuando estaba acomodando el taller y se había golpeado ahí. Y yo no había visto que acá también se había golpeado y se rajó. Apenas le puse el primer acá cuando le estaba echando recién me empezó a perder. Y cayó todo en el piso. Estaba perdiendo una banda. Así que, bueno, terminé rápido de ponerle, acomodé la cámara y me puse a filmar. Y bueno, esto no quedó nada bien porque, bueno, me estaba perdiendo, me chorreó ahí. Hay gotitas por todos lados. Y encima se ven unas franjas de esas que se ven ahí. No es la luz, son franjas literalmente del antióxido que tiene debajo. Así que tengo que arreglar eso. De este lado me quedó un poquito mejor. Te deja bastante uniforma la superficie. El producto este está bueno. Pero bueno, tengo que darle otra mano ahí para tapar eso y ver cómo soluciona el lado de la pistola. Pegarla con pegamento o algo, no sé, un poxipol. Voy a buscar ahora qué le puedo poner ahí para pegarla. Y bueno, acá estamos con la pobreza. Le mandé una soldada con un metal caliente y le mandé una capita de poxipol encima de la soldadura para que quede bien. Esperemos que funcione. Ahora le voy a meter un poquito de tíner a ver que no pierda. Y si no pierde, seguimos. Bueno, ahí lo probé y no perdió. Así que vamos a darle masa, a ver qué tal. Ya fue. ¡Suscríbete! 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 Termine Por lo menos la puerta y el baúl Falta el resto del auto Está muy bueno esto En el sentido de que usé muy poquito Y cubrí la puerta y el baúl Lo que quiere decir que con esta latita Probablemente pueda cubrir todo el Fiat 600 Eso está muy bueno Ya que no quería comprar otra lata Compré una para probar Está muy bueno Me resalta todos los errores que tengo en la masilla Ahí que ahora voy a estar mostrando Así que nada Un saludo para el ruso Me tiró un montón de datos con respecto a eso Tiene un canal en YouTube Se llama el Ruso Garage Búsquenlo Está armando un Tiene un proyecto Falcon 2 Puerta Que está quedando impresionante El chabón labura Re loco está quedándose Falcon Así que pasen por su canal Y fíjense Me tiró un montón de datos con respecto al primer Así que gracias Ruso Un saludo Y bueno vamos a pasar a mostrar Cómo quedó esto Me resaltó un montón de errores No tanto en el baúl Sino en la puerta Voy a ver si se ve así Con el ángulo este de visión Si se ven los errores No, no Se ve re feo Voy a cambiarlo Ahí si se notan todos los errores Ahí tuve error enmasillado Bueno después El taller está todo sucio Así que volaron Hasta pelo de Robin Tengo acá Así que voy a tener que limpiar Todo eso un poquito Y mejorar un poco El tema ese Pero bueno Quedó bastante bien Tendría que fijarme Algunos errores que tuve yo Por ejemplo acá Me zarpé Pensé que no se iba a notar Y se re nota El color Con el color que tiene ahora La puerta Me está costando un montón Enfocar No sé qué onda Ahí está Voy a tratar de mantener Las distancias Así no se desenfoca más Ahí tengo una raya Que es de la masilla Eso lo tengo que mejorar Un poquito Por ahí tengo otro Verror también En el masillado Que me quedó un escalón ahí Bueno todas esas cositas Las voy a ir viendo Pero bueno El acabado que deja La huevada esta Es genial Y bueno Después más adelante Voy a pegarle una Una pintada a todo el auto Voy a dejar todo el auto Así bien uniforme Y a futuro Bueno tendré que pegarle Una masilladita Con la otra masillita Para eliminar errores Por ejemplo acá Se ve ahí un pocito Voy a pegarle una masilladita Ahí después Tengo que investigar A ver si puedo masillar Sobre esto Si de vuelta Tengo que lijar a chapa Y mejorar esto Pero bueno Así que nada Te voy dejando por acá Espero que te haya gustado No es profesional este trabajo Pero bueno Vamos a ir mejorando A poquito Voy a ir mejorando El masillado La pintura Todo hasta que Ese fitito Quede espectacular Lo próximo Que voy a estar haciendo Es un secreto Así que suscríbete Y activar la campanita Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo